Este era el anuncio oficial y vamos a repasar algunos datos que están vinculados a los precios cuidados, cuáles son los productos, qué cantidad de productos, estamos viendo ahí. Pero ¿qué son los precios cuidados? Es un programa de la Nación, mediante el acuerdo con empresarios, en donde se ofrece una serie de productos de los supermercados con precios convenientes en todo el país. Claro, que programa que ya viene vigente hace varios años, que lo ha mantenido el gobierno de Macri, había sido lanzado en el gobierno de Cristina, Fernández, ¿qué tipos de productos incluye? Bueno, incluye productos de consumo para la familia, por ejemplo, alimentos, bebidas, perfumerías, librería, higiene, limpieza. En nuestra región, en el NOA, la lista incluye 334 elementos, todos productos de suma necesidad. Exactamente, exactamente. A ver, y de distintas marcas, tiene segundas marcas, marcas propias de algunos supermercados, primeras marcas. ¿Cómo se sabe cuáles son los productos? Bueno, en el sitio oficial del programa están publicados esos productos, pero siempre en los supermercados hay un cartel indicador. Tienen que tener el cartel, ¿eh? Debería estar, si no, eso hay que informarlo. ¿Qué implica la nueva etapa anunciada? Bueno, básicamente se extiende a bocas de expendio mayoristas y distribuidoras de todo el país. De esta manera, los pequeños almacenes, los pequeños comercios de barrio, van a poder garantizar tener los mismos valores de referencia que rigen en los supermercados e hipermercados. Exactamente. Bueno, tenemos una placa más. Mirá, ¿cómo se implementará? Bueno, el convenio amplía estas bocas de distribución a nivel nacional en un 90%. O sea, que va a tener vigencia anual y se van a hacer revisiones trimestrales también. Recordemos que son 59 productos los que están en vigencia. Bien, bien. Perfecto. Claro, vamos a profundizar en este tema que es de mucho interés en Tucumán, porque aquí ha funcionado, la verdad que la gente va a buscar estos productos al supermercado. Y estamos en comunicación con la Secretaria de Comercio Interior de la Nación, Paula Español, para interiorizarnos sobre esta nueva etapa de Precios Cuidados. ¿Cómo le va? Bienvenida. Buen día. Gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo están? ¿Cómo está? Bueno, veíamos hace un ratito el lanzamiento oficial que se había realizado en su momento y queríamos consultarles respecto de esto que se está incorporando, que es sumar a los grandes comercios, en este caso a los mayoristas, como una ventaja para esta versión de los Precios Cuidados. Sí, para nosotros fue fundamental hacer la incorporación efectiva de el 90% de todos los mayoristas y distribuidores que hay a lo largo y a lo ancho de la Argentina, son más de 200 bocas de distribuidores, que son aquellos que le proveen a los comercios pequeños y medianos. Y lo importante de este, digamos, el anuncio de ayer es que los mayoristas van a tener unos precios de esta canasta de 59 productos menor al que está en las grandes cadenas de supermercados. Es decir, que aún poniéndole el margen que tienen que poder, van a poder justamente tener el mismo precio que tienen las grandes cadenas. Entonces, de alguna manera o indirectamente, es ampliar la llegada de Precios Cuidados, del programa, aquellos supermercados medianos y pequeños que compran a mayoristas y que no tienen, porque hay otros supermercados medianos y pequeños, perdón, que tienen cuentas directas con los proveedores. Con ese tipo de supermercados, nosotros con 33 de ellos, ya hemos hecho acuerdos de canastas de Precios Cuidados y que representan alrededor de 370 bocas de espeño también en todo el país. Pero ellos son los que efectivamente le pueden comprar directos a proveedores. Pero hay muchos que no pueden. Entonces, el acuerdo mayorista, de alguna manera, es un puente a que puedan hacerlo. ¿Cómo se van a efectuar los controles? Porque nosotros recién decíamos que la gente va a buscar estos productos. Muchas veces en algunos supermercados grandes no los encuentran o ponen poco stock. ¿Cómo se efectúa este control? Hay dos elementos centrales que están vinculados al control. Por un lado, la fiscalización directa que se hace, tanto desde el Estado Nacional como a través de las facultades delegadas del Estado Nacional en las provincias e incluso en algunas provincias en los municipios. Nosotros para eso hicimos una primera reunión del COFEDEC, que es el Consejo Federal de Defensa al Consumidor, que unifica a todas las áreas de defensa al consumidor de todas las provincias y con los cuales hay una comunicación directa y cotidiana de qué es lo que tienen que salir a fiscalizar, cómo hacerlo, cuáles son las listas. Porque eso es, digamos, la facultad que nosotros delegamos, que está delegada, de hecho, en las provincias. E incluso algunas provincias tienen, a su vez, una delegación en los municipios. Entonces, este poder de fiscalización está distribuido. Pero, por otro lado, y algo que nos parece importantísimo desde el lanzamiento del programa, también está la aplicación. Que, de alguna manera, incentiva a que la participación ciudadana y el monitoreo de todas y todos los consumidores, en definitiva, también sea efectivo. ¿Por qué? Porque en la aplicación uno puede ver todo el listado de los productos de precios cuidados. Y si va a un local y a algún supermercado, puede también hacer una alerta. ¿Lo encontré? ¿No lo encontré? ¿No estaba a este precio? Entonces, de alguna manera, lo va activando. Super importante. Y a eso le sumamos algo ayer, que también es muy importante, que en las mejoras de la aplicación que estamos efectuando, ahora también se puede evaluar a los supermercados en función de su experiencia con precios cuidados. Y eso, de alguna manera, también es un control efectivo. Y a veces que afecta, de manera mucho más importante, a un supermercado no estar bien valuado que las multas que pueden tardar bastante más en llegar. Porque uno abre la aplicación y va a ser, como en otros servicios, va a encontrar estrellitas en función de la mejor o peor experiencia que tuvo con precios cuidados. ¿La aplicación ya está en funcionamiento? Sí, sí, sí. La aplicación, de manera general, está en funcionamiento desde el principio de enero. La hemos ido mejorando a lo largo de estas semanas. Nosotros estamos trabajando para que tenga una mejor visualización, para que cada vez funcione mejor. Están los dos sistemas operativos, tanto para Android como para los que tienen iPhone. O sea, que todos pueden bajarse la aplicación y lo que le vamos haciendo es incorporando mejoras como esta que le digo, que esta sí es de estos días, que tiene que ver con la evaluación del comercio. ¿Está previsto trabajar con útiles escolares ahora que está previsto el comienzo de las clases? Sí, eso también. Nosotros hace unos 10 días, a principio de febrero, hicimos un lanzamiento de lo que se llama precios cuidados vuelta al cole. Efectivamente, que lo que hicimos es hacer anuncios que tienen, digamos, tres bocas de expendio. Por un lado, los hipermercados, que también están en todo el país, que vendan útiles escolares. Ahí nosotros hicimos una canasta de 10 productos, más, incluimos este año, algo que nos parece muy importante, pantalón de jogging y zapatillas de lona. Entonces, digamos, un punto de base porque nos permitió ampliar la canasta. E incluso hay algunos hipermercados que han también incluido guardapolvos y el buzo de jogging. Pero además de eso, también incluimos algo que es una novedad en este caso, que es, por un lado, los locales de todo moda, que también hay, de hecho, en Tucumán hay cinco, hay por lo menos unos cuantos que tenemos acá, que están geolocalizados. Ustedes en la aplicación abren y también aparecen con un signito los locales que tienen la canasta, digamos, la vuelta al cole. Y en todo moda lo que hay es mochilas, cartucheras y algunos accesorios de cabello. De librería, claro. No, no, de cabello. Ah, de cabello. Más un cuaderno, sí, también hay un cuaderno. Pero no son específicamente los que son de tipo librería, porque son los que venden este tipo de locales. Y además, nosotros lo que hemos incluido, y estamos en proceso de seguir incluyendo en algunas provincias, son librerías. A través de la Cámara Nacional de Libreros incluimos 15 productos, que ya hay librerías de todo el país. Hay más de, digo, entre 50 y 60 de todo el país. Estas son librerías específicas, que también incluyen estos 15 productos. Entonces, es una forma de complementar los distintos aspectos que necesitamos que tenga Precios Cuidados y Precios de Referencia. ¿Y qué actitud han encontrado en los comerciantes frente a esta nueva etapa? Ahí es algo importante a destacar. Por supuesto que en un inicio la negociación se hizo nuevamente tanto con proveedores como supermercados, y luego con otros actores. Y la idea era poder, nosotros tuvimos precios a la baja en las canastas en su conjunto, y nos parecía importante negociar esta reducción de precios, y saber que además el programa es anual, son tres meses el mismo precio, y a los tres meses se revisa, y en todo caso, si es necesario, se actualiza. Entonces, efectivamente, es una negociación, pero encontramos también buena predisposición porque llevamos cuatro años en la Argentina de una caída muy importante del consumo. Entonces, para los negocios también tener Precios Cuidados, para los negocios todos, incluidos los supermercados, que tengan una buena señalética, que sean un factor de atracción de alguna manera. Es importante, de hecho, el balance que hicimos en el primer mes de Precios Cuidados, que fue hace unos días, veíamos un incremento de promedio de 14% de toda la canasta de Precios Cuidados, y con productos que crecieron hasta el 200%. No sé qué tiene que ver con que la gente produjo la Precios Cuidados. ¿Cuáles son los productos que han crecido más en su precio en los últimos meses? No, pero no en precios, en venta. ¿En venta? O en venta. En venta, que esto es lo importante. Claro, en demanda. Porque nosotros estamos comparando, el mes de enero, tres semanas de Precios Cuidados del mes de enero, o sea, todo el mes, pero que solo tuvo Precios Cuidados tres semanas, contra diciembre, que en general es el pico de consumo, porque tiene aguinaldo, fiestas y demás. Y aún así, nosotros tenemos un incremento en galletitas del 45%, de aceite del 77%, la yerba duplicó la demanda en yerba, manteca del 78%, en todos los productos. Hay, digo, alimentos, perfumería, limpieza. Y este incremento tiene que ver con que la gente sabe que si compra un producto que está en Precios Cuidados, tiene un precio de referencia. Está pagando algo que es lo que realmente valen las cosas. Y en todo caso, también después servirá para tener esta referencia. Si no compra Precios Cuidados, comprará otro, pero sabiendo cuál es el precio que tiene que pagar. Y ese es el objetivo y el éxito del programa. Bueno, muy bien. Le agradecemos por este contacto, por la explicación. Un saludo. Un gusto para mí. Muchas gracias. Gracias, gracias. Hasta luego. Bueno, ahí estaban. En todos los detalles estábamos hablando con la directora de Comercio Interior de la Nación, después de lo que ha sido este anuncio oficial. Datos importantes después de lo que ha sido esta actualización, podemos decir, de los Precios Cuidados. Exactamente. Que va a permitir específicamente que las despensas y los pequeños comercios de barrio puedan también ofrecer los productos que actualmente solo están en los supermercados y grandes comercios.